Nuestros antepasados utilizaron aquí la fuerza del agua, una energía capaz de mover diferentes ingenios del día a día. Sed bienvenidos al conjunto etnográfico de Osteisois. Osteisois, caserío que dista unos 4 kilómetros de la villa de Taramundi, además de mostrar su arquitectura tradicional plasmada en sus casas y construcciones, posee un importante conjunto de ingenios hidráulicos. Seguro que queréis conocer este sitio tan chulo, pero el viaje empezó en Taramundi, y allí nos vamos. El viaje comenzaba en Mazonobo, y es que descubrimos el Museo de los Molinos de Mazonobo, que se encuentra en un enclave de gran belleza, a orillas de los ríos Turia y Cabreira. Bueno, pues ya por fin sí, estamos en Mazonobo. Espero que os guste, realmente es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Al igual que otras muchas construcciones de nuestro patrimonio, los molinos, por su desuso, acaban en ruinas en las lindes de los ríos. Hoy es un privilegio ver algunos en funcionamiento, y gracias al granito de arena puesto por este museo, podemos ver estos molinos en Taramundi, tal y como estaban en su máximo esplendor. Bueno, aquí vemos esta serie de molinos de agua. Los antiguos molinos se han restaurado con el objetivo de conocer cómo se trabajaban y qué actividades se realizaban en ellos. Así pues, el visitante se convierte en protagonista de la visita, ya que algunos de los molinos necesitan de su manipulación para su funcionamiento, siendo el visitante quien interactúa. Llegamos a este sitio recóndito de Asturias, prácticamente con la frontera a Galicia, Osteisoys. Un pueblo, lo vais a ver, que es muy especial, parecido a Bulmus, pero con otro encanto. Vamos a verlo. Acercarse a Osteisoys es como ver una amplia muestra de arquitectura popular formada por casonas, cabazos y hórreos. Actualmente se encuentra en perfecto estado de conservación y en funcionamiento, siendo un recurso visitable. Siento que el viaje está llegando a su fin y me da cierta pena, nostalgia, recordar todo lo vivido, todo lo que hemos disfrutado y todo lo que os estamos enseñando. Pero bueno, seguimos caminando y fijaros qué belleza es este Osteisoys. ¿Sabíais que la restauración integral de este complejo se inició en 1989? Desde entonces, los trabajos de rehabilitación se han sucedido, en lo que constituye un ejemplo de recuperación histórica vinculada al mundo de la manufactura y la etnografía en Asturias. Los valores del poblado han llevado a su declaración como bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico. No podéis perderoslo si venís a Taramundi. El conjunto etnográfico de Osteisoys es un espacio digno de ver con tranquilidad, porque hay visitas guiadas, que hay cada hora, pero las 5 de la tarde es la última hora en la que se puede visitar. Así que os recomendamos que vengáis con tiempo, ya que si no os vais a quedar sin poder ver este espacio tan bonito, que fijaros, que tenemos por aquí. Incluso, pues, diferentes espacios para poder almorzar, comer en un entorno súper rural y muy, muy chulo. Asturias, qué bonita eres. Pero seguimos el viaje porque queremos enseñaros Taramundi, el protagonista de este capítulo. Así que sin más dilación, vamos a ver el cuchillo más grande, dicen, del mundo. ¿Sabéis dónde está? Pues está en una encantadora y relajada aldea llamada Pardiñas, a escasos 3 kilómetros de la villa de Taramundi. Y es que desde el año 2007, y por iniciativa de Juan Carlos, que es artesano y descendiente de artesanos, ha cobrado vida la Casa Museo de la Cuchillería Tradicional de Taramundi. Y es ahí, en el exterior de este coqueto y documentado museo, donde se encuentra la navaja más grande del mundo, fabricada a escala de una real, y que mide nada más y nada menos que 7 metros y 20 centímetros, y pesa 1.500 kilos. Bueno, pues hemos conseguido llegar aquí, a Taramundi, y al famoso cuchillo, el cuchillo más grande del mundo, aquí en Taramundi. En el Museo del Cuchillo, muy interesante, muy bien cuidado, y que os recomendamos que visitéis cuando vengáis por aquí, por Taramundi. Visita obligada. Con estas imágenes nos despedimos del Museo de la Cuchillería, de Taramundi, y también de Asturias, pero el viaje no termina aquí. Y aquí descubrimos un complejo rural único en Aponte Nova, Lugo. Casona de Labrada es un complejo rural exclusivo y sostenible, con un fuerte compromiso medioambiental, y ubicado a escasos kilómetros de Taramundi, en la reserva de la biosfera Río Eo, Oscos y Tierras de Burón. Consta de tres alojamientos en régimen de alquiler completo y alojamiento con desayuno, zonas con jardín y terrazas privadas para cada una de las casas. Exquisita y cuidada decoración de interiores. En la restauración se utilizan materiales originales y reciclados, respetando la arquitectura tradicional en piedra, madera y pizarra. Es ideal para organizar eventos y tiene una capilla privada y una finca de nada menos que 30.000 metros cuadrados de bosque autóctono con castaños, robles y praderas. Cogí este sitio por darle calidad y acabar el viaje en un modo de descanso, también para sorprender a Edurne después de aguantarme todos estos días, toda esta semana tan intensa que tuvimos por Asturias. Así que qué mejor lugar que aquí, en Casona Dolabrada. El complejo tiene unas excelentes calificaciones en Booking, casi rozando el 10. Y podemos corroborar que es así. El compromiso que tienen por la calidad, por el trato y por los detalles es asombroso. Pero ¿quién nos va a hablar mejor de este sitio que su propia anfitriona? Os encontraréis con una aldea sostenible entre Galicia y Asturias, en el corazón de la reserva biosfera, oscos, eo y terras de Burón. Es una zona de alto valor etnográfico, tierra de cuchilleros. Y esta aldea ha sido restaurada, conservando los elementos originales de piedra, madera de castaño, pizarra, y con la intención de integrar el gran encanto que tiene la naturaleza y lo rústico con las comodidades de la vida actual. Poseemos energías renovables como geotermia, cargadores de coches eléctricos, Tesla, tenemos medidas de consumo de agua, de aguas grises, pluviales, las recogemos y las reciclamos. Entonces nuestra filosofía es el menor impacto en la naturaleza y dar otro futuro a estas aldeas que serían abocadas al abandono. Creerme cuando os digo que terminar el viaje en un sitio así es espectacular. Esto es terminar a lo grande. No me diréis que a veces hay que alejarse del mundanal ruido y de las grandes ciudades para disfrutar de estos paisajes y sobre todo de nosotros mismos. Estamos en los exteriores, aquí tenemos el antiguo pajar, es el edificio que más ha cambiado y conservamos la viguería de castaño original. Esta casa es de alquiler completo con dos habitaciones, el baño y arriba que es lo más espectacular, es el salón, la cocina con isla, chimenea y el gran ventanal que gusta muchísimo a los clientes. Arriba tenemos otra casa de alquiler completo, también con dos habitaciones. Su nombre original es Casa Arribas, en esta zona de Galicia todas las casas tienen su nombre. Y la grande, la original, la casa de Labranza, esta es Casa do Azor. Esta la alquilamos por habitaciones a modo de hotel rural, con desayunos y también en régimen de alquiler completo. Me atrevería a deciros que esta es una de las casas rurales con encanto más codiciadas en toda España. Este es el típico horreo gallego, también conocido como cabozo o cabazo. Se utilizaba antiguamente para almacenar comida y seres fuera del alcance de los ratones, roedores y animales. Y este tipo de horreo se da en dos valles, en el de Taramundi, en el de Eo, en esta zona de la Mariña Lufense. Y también tenemos, al estar casi en frontera con Asturias, tenemos el horreo asturiano de planta cuadrada, que tenía el mismo fin. Tiene las lajas de pizarra para evitar que los ratones pudieran escalarla. Si te ha gustado nuestra aldea rural, puedes reservar directamente en nuestra página web www.casunadelabrada.com Te esperamos. Trato exquisito, un lugar ideal para desconectar y para terminar el viaje de esta semana que hemos hecho a Asturias y también tocando un poquito a Galicia. Seguimos caminando y lo hacemos ya de vuelta a casa. Esperamos que os guste mucho todo lo que os hemos preparado y que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!